La vida y el triste final de Ana Silvia Garza. Ana Silvia Garza Lardín nació en Monterrey, Nuevo León, en México, el 25 de diciembre de 1951. Ana Silvia Garza es una actriz mexicana. Comenzó a actuar en el año 1979, con la película Cualquier Cosa. Y ese mismo año, actuó en la película La guerra de los pasteles, y en la telenovela Elisa. Trabajó en la novela Alcanzar una estrella. Era mamá de la protagonista, su hija en la vida real, Mariana Garza. Es hija del periodista Ramiro Garza, y de la poetisa Carmen Alardín. Se casó con Juan Salinas, del cual se divorció en 1974. Tuvieron dos hijos. La cantante y actriz, Mariana Garza, y el editor y actor, Sebastián Garza. Ana Silvia Garza y Mariana Garza. Cuando se creyó por 20 años, que madre e hija eran hermanas. Igual que en las telenovelas, Ana Silvia Garza le ocultó al mundo por más de dos décadas, su verdadero parentesco con Mariana Garza. En ocasiones, la vida pareciera imitar a la ficción. Muchas veces se piensa que es imposible tener una vida privada, cuando se es una figura pública. Sin embargo, algunos secretos de famosos salen a la luz, dejando sorprendidos a más de uno. Luego de haber ocultado un oscuro secreto familiar durante más de 20 años, Ana Silvia Garza finalmente se sinceró con la prensa sobre la relación actual que mantiene con su hija Mariana Garza, quien se pensaba que era su hermana. El secreto familiar se hizo público en 1998, cuando las hermanas Garza llegaron al aeropuerto internacional de Acapulco. La ex integrante de Timbiriche fue entrevistada por los medios de comunicación sobre un posible reencuentro del grupo musical. En ese momento, la hija de Mariana, Shamadi, quien tenía dos años por aquel entonces, abrazó a Ana Silvia y la llamó abuela, en vez de referirse a ella como su tía. Los reporteros no tardaron en abordar el comentario de la pequeña. Ante la prensa, Ana Silvia solo se limitó a decir de manera calmada, Marianita es mi hija, no mi hermana, dejando boquiabiertos a los presentes. Al mismo tiempo, Mariana declaró, Ana Silvia es mi mamá, ya había mucha gente que lo sabía y quienes no, pues ya lo saben de viva voz. En una oportunidad, Ana Silvia Garza reveló la razón por la cual no registró a Mariana como su hija. La actriz explicó que ella era tan solo una adolescente de 17 años cuando quedó embarazada de Mariana. Garza quiso evitar los cuestionamientos y señalamientos característicos de la época, por lo que sus padres, Carmen Aladín y Ramiro Garza, registraron a Mariana como una hija más del matrimonio. Mariana Garza fue producto de la relación de Ana Silvia con Juan Arturo Salinas González Méndez. Ambos estuvieron casados hasta que Juan Arturo decidió declararse soltero y formó una familia con otra mujer. Mariana Garza alcanzó la fama en 1982 con la popular banda de pop mexicano Timbiriche, con la cual se mantuvo trabajando y haciendo giras durante varios años hasta el año 1987. Ana Silvia Garza estuvo en la película Soledad. Soledad es una telenovela mexicana producida por Valentín Pimstein. para Televisa en el año 1980. Protagonizada por Libertad Lamarck y Rafael Valedón con las actuaciones antagónicas de Christian Bach y Salvador Pineda. Ella estaba en la película Quinceañera. Quinceañera es una telenovela mexicana producida por Carla Estrada para Televisa en 1987. Está basada en la película del mismo nombre filmada en los años 60. La telenovela fue protagonizada por Adela Noriega, Ernesto Laguardia, Thalía y Rafael Rojas con las participaciones antagónicas de Sebastián Ligarde, Nailéa Norvín, Julieta Egurola, Armando Araiza, Ana Berta Espín e Inés Morales. Además, de las actuaciones esterales de la primera actriz Blanca Sánchez, Jorge Labad, Luis Vallardo, Marta Aura y Fernando Sianjerotti. Ella estaba en la película Al norte del corazón. Al norte del corazón es una telenovela mexicana producida por Rubén Galindo y también por Santiago Galindo para Televisión Azteca en el año 1997. Se estrenó por la Televisión 13 el 17 de febrero de 1997 en sustitución de Nada Personal y finalizó el 1 de agosto del mismo año siendo reemplazada en su espacio original por Mirada de Mujer. Protagonizada por Annette Michel y Jorge Luis Pila con las participaciones antagónicas de Dana García, Fernando Sianjerotti y Alín Hernández. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Ana Silvia Garza. Os deseamos buena suerte y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto!